Tenemos imágenes de la fiesta del FC Barcelona, que sí que ha hecho los deberes en la Liga, porque se ha llevado el título, una fiesta muy familiar, porque no había mucha gente en el campo, pero sí que estaban todos los críos. Por eso digo que es una fiesta muy familiar, con muchos niños en el césped, los jugadores de los futbolistas. Que sea breve, con la lluvia cayendo, la gente no tiene mucha ganas de fiesta. Me ha gustado el gesto de Puyol, acercando a Vidal para que participara de la fiesta, porque además puede que sea la última temporada de a Vidal en el Barça, según parece. Ese gesto lo vimos nada más y nada menos que entregándole la Copa a Europa. Imagínate el pedazo de buen rollo que tienen que tener estos jugadores. Digamos que los cuatro títulos del Barcelona no son los cuatro títulos del Barcelona, del mejor equipo de toda la historia del Barcelona, sino yo creo que de un vestuario que en líneas generales ha transmitido sensaciones de... La mayoría se conocen desde la infancia, es la clave de la historia. Son canteranos... Cuando digo gente joven es que venían de muy jóvenes. Claro, canteranos que han ido subiendo de categoría hasta conseguir todo lo que han conseguido. Es un sueño. Estamos viendo a la mujer de Sesc y al crío. Sí, que nació hace un par de... Una niña, ahora es una niña. Hacená, una niña, ¿verdad? Una niña. No tenía el nombre. Ha sido un año muy productivo. De muchos bebés. De muchos bebés. Muy bien. Yo quiero destacar eso, ¿no? La tranquilidad, el buen ambiente con los niños, sin ningún tipo de personalismo. Cuarta liga en cinco años. Son muchas ligas, ¿eh? En cinco años una buena realidad. Cambio de ciclo, yo creo que retoques. Retoques. No veo yo ni a Tito, ni a Zubizarreta, ni a Rosel, por supuesto, en línea. Bueno, nos atrevemos, Roberto. Jugadores. Ter Stegen para la portería. Posiblemente pueda venir Reina los dos a la vez. Hummels para el centro de la defensa. Y Neymar arriba. Son los tres pilares básicos que quiere Rosel para este nuevo Barcelona. Bien.